El gobierno ha precisado que va a intervenir a 380 mercados a nivel nacional debido a que estos se han convertido por sus interminables colas y hacinamiento en los principales puntos de contagio del coronavirus. 36 de estos mercados están en estado crítico. Las estadísticas y las calles así lo demuestran. Algunos mercados se han convertido por sus interminables colas y hacinamiento en el interior en los principales puntos de contagio y desde el gobierno el presidente anunció medidas. Pero hemos identificado 380 que tienen que ser intervenidos ya en este mes, pero de todos ellos hemos identificado 36 que son críticos. Y es que los últimos tamizajes realizados a comerciantes en los principales centros de Abasto de Lima y Callao, el mercado Caquetá, por ejemplo, resultó con 163 trabajadores positivos para COVID, el mercado San Felipe de Surquillo 261 y el mercado central del Callao 30 casos confirmados. Yo estoy seguro que los comerciantes no tienen ninguna intención de contagiar con el virus a los clientes. Entonces, si nos juntamos los comerciantes con la autoridad municipal, el alcalde, y nos juntamos también con nosotros como gobierno, con el Ministerio de Agricultura, dando el soporte, el presupuesto que requiera, vamos a hacer de los mercados ya no un centro de contagio, sino un centro de abastos como debe ser. Sin duda, las municipalidades tienen un rol fundamental en el control de los centros de abastos, alrededores y vías principales en las que se concentra la informalidad, que es otro problema que también genera focos de contagio. Por ello, desde el Ministerio de Economía anunciaron medidas para que su trabajo no se detenga. Somos totalmente conscientes de la caída en la recaudación que han experimentado, tienen importantes servicios como la seguridad ciudadana, el recojo de la basura. En ese sentido, a través del decreto de urgencia 047, se transfirió sin excepción a los 1.874 municipios 311 millones de soles para poder enfrentar los gastos críticos de abril y mayo y poder realizar las transferencias en lo que queda del año para evitar la interrupción del servicio. Así, el gobierno enfrenta un nuevo tramo en esta difícil labor por controlar a un enemigo invisible. ¡Gracias!